Este jueves, las autoridades sanitarias del estado de San Luis Potosí informaron sobre la identificación de 98 casos nuevos de COVID-19, además de 5 lamentables defunciones. Fue el titular de Salud Pública Miguel Ángel Lutz Steiner quien detalló que el número de contagios en territorio potosino incrementó a 1.477, mientras que el acumulado de muertes es de 1999. Los nuevos confirmados corresponden a un grupo de 53 mujeres y 45 hombres de entre 2 y 82 años de edad. 94 de ellos adquirieron la enfermedad de manera local y 4 se consideran foráneas. El funcionario aclaró que son 50 municipios los que ya presentan al menos un caso confirmado de coronavirus, lo que representa un 86.21% del total de las demarcaciones del estado. 27 en San Luis Potosí, 4 en Soledad, 3 en Matehuala, tenemos 6 personas confirmadas en Santa María del Río, una en Agualulco, 2 en Mezquitíc, 2 en Salinas, una en Villa Hidalgo, la que sigue por favor. Tenemos 3 personas confirmadas en Ciudad Fernández, una en Río Verde, 14 en Ciudad Valles, 6 en Tamazunchale, 4 en Matlapa, una más en Tampacán, una en Axla, 9 en Gilitla, la que sigue. Tenemos 2 en Aquismón, una en Coscatlán, una en Tancanguitz, una en Tanlajás, 3 en Tanquián. En cuanto a las defunciones, se trata de 3 mujeres y 2 hombres, con residencia en la capital, Villa Hidalgo y Cárdenas, quienes presentaron diversos factores de riesgo, como hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica y diabetes. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.